Graffiti Voz de la Casa Graffiti Voz de la Sangre, Graffiti Voz del Agua y de la Respiración Agitada El Espíritu en el Lápiz y la Voz que se Retiene, la Expresión que se Piensa y Vuela hasta la Pared Pintada Tinta sin restricción de lo finito, de la pasión de rabia y de la ausencia de la presencia dura que se plasma con la invención de pájaros sin almas con lo oscuro en la tiniebla, el miedo en el pesimismo, con la luz de las palabras con las lágrimas del vino, con la eclosión del alba Graffiti Voz de la Carne, Graffiti Voz de la Sangre, Graffiti Voz del Agua Graffiti Voz de la Sangre, Graffiti Voz del Agua y de la Respiración Agitada El Espíritu en el Lápiz y la Voz que se Retiene, la Expresión que se Piensa y Vuela hasta la Pared Pintada Tinta sin restricción de lo finito, de la pasión de rabia y de la ausencia de la presencia dura que se plasma con la invención de pájaros sin almas con lo oscuro en la tiniebla, del miedo y el pesimismo, con la luz de las palabras con las lágrimas del vino, con la eclosión del alba Graffiti Voz de la Carne, Graffiti Voz de la Sangre, Graffiti Voz del Agua, Graffiti Todopoderoso Habla por mí, habla por mí, habla por mí Habla por mí, habla por mí Gracias por ver el video.